Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de junio. Ya te he ido un poquito atrasado este vídeo, pero tengo muchas cositas que contaros de lo que leí en el mes de junio, que fueron muchas lecturas y muy buenas. Y es que este verano estoy leyendo mucho, pese al calor sufocante que hace ya por Madrid. Uno de los libros que leí fue Háblame bajito de Macarena Berlín. Fue una lectura que me cantó, que disfruté mucho. Y os dejaré por ahí el vídeo en el que os hablé de ella. Os lo enseñé yo creo en el book haul de verano o algo así. También deciros que leí Lo que el viento se llevó y tenéis un vídeo extensísimo en el canal hablando de lo que el viento se llevó, tanto de la película como del libro. Otra de las lecturas que hice fue el manga de Sherlock. Os lo enseño, os lo acerco y os lo enseño porque es una edición que merece muchísimo la pena. Si os gusta la serie creo que es un complemento ideal, imprescindible. Es genial ver cómo han reproducido la serie en el dibujo del manga. Y la verdad es que es una lectura muy buena y muy apropiada para el verano y para este calor sufocante que está haciendo. Otro de los libros que leí fue Dog Café, que está escrito por Rosa Moncayo Cazorla, que es la última novela que ha editado Expediciones Polares, que ya sabéis, que os he dicho mil veces, que todo lo que publica Expediciones Polares es una maravilla y merece muchísimo la pena. Y si queréis leer algo distinto os lo recomiendo un montón. Es una novela que leí de un tirón, la verdad, pero que me gustaría releer porque está llenita de metáforas y con muchas frases con doble sentido. Y la verdad es que me gustó mucho, la disfruté, pese a que es una novela bastante triste. Nos va a contar la historia de Várez, que es una chica de 25 años, y de cómo será su vida tras sufrir un aborto. Hay una cosa que hace la escritora que me gusta mucho, y es que vemos la persona que es Várez en el momento actual, vemos que es una persona con ciertos problemas de adaptación, que es una persona triste, que es una persona que no está pasando por un buen momento, y nos cuenta algunos pasajes de su infancia, de cómo fue su vida en el colegio, de cómo fue su relación con sus padres, pero a pinceladas, o sea, no nos cuenta su infancia del todo, sino a pinceladas. Simplemente algunos capítulos así, entre medias. Con ese poquito, el lector ya tiene que imaginar cómo fue su infancia, cómo fue su vida, y cómo eso le ha hecho ser la adulta que es. La verdad es que me gusta mucho cuando el autor deja que nos imaginemos un poquito lo que es su personaje, y que no nos lo da entero, y nos lo tenemos que currar un poquito. Y la verdad es que en ese sentido el libro me ha gustado mucho, me gustaría releerlo, lo he disfrutado, y os lo recomiendo un montón. Ya sabéis que todo lo que publica Expediciones Polares merece la pena, y si buscáis lecturas diferentes a lo que se publica normalmente, es un libro que os recomiendo muchísimo. Otro libro que leí fue Calamity, es el cierre de la trilogía de Brandon Sanderson, Reconers. Es el cierre de la trilogía de Brandon Sanderson, Reconers. Me ha gustado un montón. No es el mejor libro de la saga, pero le da un muy buen final a la saga, aunque yo creo que aunque cierra todas las tramas, deja algunos hilos... Cierra todas las tramas, o sea, es un final de trilogía, pero sí que es verdad que yo creo que el lector quiere más, o yo por lo menos quiero más. Quiero saber más de Calamity, y de ese punto rojo que hay en el cielo, que ha dotado a los humanos de superpoderes, y que los ha convertido en superhéroes, pero los humanos no son los buenos, porque los superhéroes, en este caso, son los malos de la historia. Ya sabéis que es algo que he dicho muchísimo de este libro, y es que es un libro tremendamente visual. Parece que Brandon Sanderson, según estás leyendo, estás viendo lo que te está contando, te lo puedes imaginar fácilmente, y es un libro que puedes ver, y sin duda alguna, para mí, lo que más destaca de esta saga es la ambientación tan maravillosísima que tienen los tres libros, y tan imaginativa. Os la recomiendo muchísimo, está llena de acción, y creo que es una lectura ideal también para el verano. Y los últimos tres libros que leí en el mes de junio, también de Brandon Sanderson, fueron Alcatraz y los huesos del escriba, Alcatraz y los caballeros de Cristalia, y Alcatraz y las lentes eran fragmentadas. Creo que los he dicho por orden, pero no lo sé. Son la segunda, la tercera y la cuarta parte de la saga Alcatraz. En mayo me leí Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que me encantó. Es una saga muy divertida, llena de personajes muy imaginativos, con unos superpoderes muy imaginativos. Es una saga que yo recomiendo, tanto si sois más jóvenes como si sois más adultos. Brandon Sanderson crea una saga, sí que yo creo, un poco más infantil, pero si eres un adulto también la vas a disfrutar. Yo la estoy disfrutando muchísimo. Me está haciendo reír una barbaridad, que es algo que ya sabéis que agradezco un montón en los libros. Y hay cinco libros publicados, yo me he leído los cuatro primeros, y tengo muchas ganas de ponerme con el quinto y creo que van a ser seis. Es que Sanderson está en constante interacción con el lector. Estás leyendo y parece que lo tienes al lado. Está constantemente preguntándote cosas, estableciendo un diálogo contigo, y eso hace la narración muy rápida. Para mí es algo muy novedoso. Yo no había visto nunca a un autor haciendo esto en un libro, no había leído ningún libro así con estas características, y la verdad es que hace que te enganches, que te metas en el libro y que quieras seguir leyendo. Y a mí me está gustando un montón. Quizás el segundo libro me gustó un poquito menos, pero el tercero y el cuarto, la verdad es que me han gustado muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios cuáles están siendo vuestras lecturas actuales. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.